Yo le canto a ese deporte rey, deporte del béisbol A los gran apisionados, bien portados, vámonos Y ahora se abran las chatitas, bien bonitas pa' gritar Son las porras más suertudas y queridas de lugar Y ahora se abran las ingratas, con matracas bien puestas Son gritonas bien ojonas y aguerridas, ya verás Y ahora se abran las chatitas, ese pinche de esta bolero Muy bolero, ya lo bajará Y ahora se abran las ingratas, deberían meterse a ustedes Para que vean que no es fácil pichar Deportitas en el campo, bien traqueados mirarán Alconex y cerveceros, hoy domingo jugarán Talentosos jugadores, al estadio llegarán Vienen de todos los ranchos y de rayo la jugar Y ahora se abran las chatitas, ese pinche de esta bolero Muy bolero, ya lo bajará Y ahora se abran las ingratas, deberían meterse a ustedes Para que vean que no es fácil pichar Y ahora se abran las chatitas, ese pinche de esta bolero Muy bolero, ya lo bajará Y ahora se abran las ingratas, deberían meterse a ustedes Para que vean que no es fácil pichar Y estos son los castillos Bravo Y ahora se abran las ingratas, deberían meterse a ustedes Y ahora se abran las ingratas, deberían meterse a ustedes A lo profundo Y no, 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 no Díganle que no es la pelota Le PJ Seguimos Y ahora se abran las ingratas, deberían meter 170 menos en la aleja Monro El Jantero Un pequeño De étro gehen D the Un pequeño Un Food Y Gracias por ver el video.